Están gorditas y muy bien cuidadas en el criadero de tilapias del padre Rutilio Morán. Por la pandemia se escasearon las ofrendas y las deudas de la iglesia aumentaron, así que le metió mano a esta pila para producir este delicioso pescado que vende para salir adelante con su ministerio, y lo hace con su atuendo. La crisis mantiene alejado a los feligreses de la parroquia, pero el padre Rutilio no descansa y trabaja duro para cubrir los gastos de su templo. Significa pues una esperanza de que sí se puede. En medio de las dificultades Dios no nos abandona. Ha conseguido algunos colaboradores como William, que atiende las peticiones de los clientes. Este negocio está en Santa Ana, en la orilla de la calle, y desde ahí llama la atención de muchos por su calidad. Pues me parece muy buena idea, ya que es una manera de sostener todo este templo de Dios, para que cuando regresemos al final de toda esta pandemia, podamos regresar y todo lo encontremos como cuando comenzó todo. Todos los días y desde el santuario, el padre le pide a Dios que cese la pandemia y multiplique como en la Biblia los pececitos. Príncia Laportán, Código 21. Música 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 Música